¡Aplausos! ¡No, gente a mi frente! ¡No os vengas hermanos! ¡No amigos, ni enemigos! ¡Luchan entre a toros contra toros! ¡De que no sirven manifestaciones! ¡De que no sirven paz generales! ¡De que no sirven, no sirven! ¡De que no sirven, no sirven! ¡No amigos, ni enemigos! ¡Luchan entre a toros contra toros! ¡Nada vas a hacer! ¡Empiezan a rompernos! ¡Eso nos demuestra! ¡Que somos así toros! ¡No amigos, ni enemigos! ¡Luchan entre a toros contra toros!